Ahora le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de Balmaceda Artejoven y amiga de la casa y a estas alturas, Loreto Bravo. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida. Hola, Antonella. Muy bien. Muy contenta de que conversemos de nuevo. Sí, bueno, tenemos muchas cosas que contar porque Balmaceda Artejoven tiene un montón, montón de actividades, pero nos vamos a centrar en una cosa, después alcanzamos, quizás nombramos un par más, que tiene que ver con Sentinela. Sentinela es una muestra de videos filmados ni más ni menos que desde Galería Cima, este espacio que se transformó en un referente importantísimo para saber qué era lo que estaba ocurriendo durante las manifestaciones en Plaza de la Dignidad. Galería Cima, como saben, está ahí arriba de uno de los edificios y por lo tanto permitió, y de ahí viene la idea de Sentinela, mostrar de manera directa en tiempo real en YouTube y sin la edición que en general hacen los canales de televisión respecto a lo que estaba sucediendo. Loreto, hablemos un poco de la importancia que tiene que esto quede a disposición de la audiencia, además en un contexto artístico, que al mismo tiempo es político, pero al mismo tiempo tiene una propuesta visual que es tremendamente importante. Bueno, Sentinela, Galería Cima, primero, nace con esta impronta artística. Ellos realmente han levantado un proyecto que además ha tenido resonancia internacional en esta lógica, es bien loco porque no es que representan algo, sino que están presentando una realidad, pero obviamente con un ojo recortado, porque es el ojo de esa ubicación, de esa atalaya, ¿no? La palabra además, Sentinela, tiene que ver con vigía, con vigilancia, pero también como protección. Entonces sí nace con una impronta artística, pero este desplazamiento ahora de ese lugar a nuestra galería, que nos tiene de verdad muy, muy entusiasmado como una operación estética, pero de connotación política, hace otro recorte, porque efectivamente de todo eso que está visto, hay a lo menos dos tipos de ediciones. Por una parte, hay 400 fotogramas que se han seleccionado desde una ubicación, un horario, etcétera, que además te remiten a través de un código QR a el registro de ese momento, de esa hora del día y todo. Entonces es una nueva manera de mirar algo que tiene que ver con nuestra realidad, porque además, yo comentábamos ahí con el público, uno casi se podría encontrar, decir, yo estuve ahí en ese minuto, decir, como te ves en esa fotografía, estás implicado en esa. La otra edición es un corto espectacular, bueno, son cuatro minutos, que es una edición que te genera con el sonido y todo, realmente muy concentrada la emoción que produce de distintos momentos de esos encuentros en torno a la Plaza Dignidad, con toda la atención, con la alegría, con la aparición de carabineros, es decir, es un concentrado que habla más de meses y de años, que marca un mito. Y lo otro, Antonella, que es bien espectacular, es que estamos transmitiendo en directo, es decir, nosotros de alguna manera, desde la galería, cuando, si vas, en los días que tenemos abiertos, estamos abiertos todos los sábados de noviembre, entre once y dos de la tarde, tú ves lo que ocurre, puedes ver lo que está ocurriendo en la plaza, es decir, estamos ahí con una transmisión en vivo, entonces, son varios desplazamientos, son el recorte de una realidad que está ocurriendo. Y luego, entonces, tú, estando en ese espacio, conversas con eso, que forma parte, como digo, hoy día ya, de la, si cabe, de nuestra biografía o de la biografía de quienes han participado, y también de un registro histórico del país. Absolutamente, no, además pensaba, son tantas manifestaciones, son tantas, 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 o sea, uno puede pensar que, claro, del 18 de octubre, por supuesto, es la fecha que se marca, pero fue todo lo que vino después del 18 de octubre, activamente, hasta marzo, después el año pasado, la primavera del año pasado, cuando hubo una apertura, después del encierro del invierno, también volvieron las manifestaciones, y ahora han vuelto nuevamente, entonces, hay muchísimo, muchísimo material, y el equipo de Galería Cima estuvo a cargo de poder seleccionar esto, y quería preguntarte respecto a eso, ¿no? Que, ¿cómo, bajo qué criterio? Porque hay tanta cosa para contar de lo que ha pasado hoy en la Plaza de la Unidad. Bueno, yo creo que el nombre de esta muestra, Sentinela, te da como el sello, ¿no? El sello curatorial, bueno, son nuestros artistas, que hay que nombrarlos, porque son gente maravillosa, Latrini Lopetegui, Sebastián Rojas, Jajaro Lillanes y Daniel Aguayo. Yo creo que tomaron esta lógica del ojo, que todo lo ve, y en esta definición, no es decir, esto fue lo más importante, yo lo leo así, no es decir, este es el hito, sino que, por ejemplo, los fotogramas tienen distintos momentos del día, entonces, de alguna manera, es como, están ahí las hebras, las hebritas, con lo que se teje todo este tiempo histórico, de alguna manera, ¿me entiendes? Es como, no es como decir, esto es lo más importante, o este fue el momento en que, no sé, cayó la bomba, o en este momento, perdona, que me conmueve, el momento de la mayor violencia de la policía en contra del hombre, no es eso, hay algo en esta manera, en esta edición que hizo el equipo, quiero decir que también han estado acompañados por Jimena Somoza, que es la directora de la galería, es muy notable, porque a pesar de ser un recorte, remita a esa totalidad, que tú estás diciendo, es decir, este ojo que abarca, fíjate que en la búsqueda de hacer una conversación con ellos para la inauguración, estuve buscando la etimología, más de la palabra centinela, y en una de sus acepciones, que tiene que ver también con el italiano, tiene que ver con el sentir, centinela, tiene que ver con sentir, y sentir es, no es solamente esta percepción global, también tiene que ver con los sentidos, es decir, que hay algo ahí que se pone en el ver, en el escuchar, la disposición de esta memoria, es una memoria, yo diría, porque la memoria no es el registro necesariamente, la memoria tiene que ver con aquello que nos permite volver a ponernos en situación. Sí, sí, además que estaba pensando en el uso que han tenido las imágenes parcializadas de lo que ha sucedido en la Plaza de la Unidad y sus alrededores, no estaba pensando particularmente en la campaña de CAST, y en lo que ha usado, cierto, en la franja, mostrando los saqueos y las violencias contra los semáforos y contra los paraderos de micro, etcétera. No contra personas, la parte donde hay violencia contra personas, de fuerzas del Estado, contra manifestantes, eso no está en la franja, claramente, y es súper interesante como ejemplo de cómo la parcialización de las imágenes puede ser utilizada para discursos tremendamente contradictorios con lo que realmente pasó, o con lo que todo lo que pasó, más bien, porque efectivamente esas imágenes son reales, pero están fuera de contexto, ¿no? Y yo creo que un poco la invitación y lo que hace Sima, al poner este centinela de alguna manera arriba, es decir, todo esto está pasando, y todo esto ha estado pasando, yo creo que poder tener acceso a esa secuencia de imágenes, a esa totalidad de las imágenes, considerando, por supuesto, que hay un punto de vista físico, ¿no?, de la Cámara, es tremendamente valioso para una discusión más profunda de lo que han sido estos movimientos y los procesos vinculados con las manifestaciones. Sí, las capas que tiene la realidad, ¿no?, y además ahí hay un elemento que me parece muy fundamental, porque hoy día estamos en un proceso crítico en el sentido de que nos estamos haciendo las preguntas importantes en relación a cómo, qué significan estos cambios, qué significan poner en duda, porque lo que estamos haciendo es poner en duda y poner en suspenso un montón de verdades que parecían inamovibles, y a veces esas verdades inamovibles están, entre comillas, ilustradas, tal como tú decías, ilustramos esta verdad porque elegimos esta imagen, y por eso que el arte y la visualidad es tan importante, e incluso peligrosa, ¿no?, porque puede efectivamente ilustrar aquello que establecemos ideológicamente como una verdad. Y lo que hace Galería Cime y lo que hace además ahora Centinela es que nos entrega un testimonio de que la verdad es mucho más y más compleja y puede estar sometida a muchas más lecturas que la que recorta normalmente el poder, porque cuando estamos hablando de medios de comunicación masivos es el poder el que te recorta esa imagen e ilustra el discurso que quiere hacer. Entonces es increíble porque nos remite a una cuestión que además está del siglo XX, es el poder de los medios de comunicación de masa, el poder de las imágenes y la falta de poder que tenemos muchas veces, la sociedad, grandes comunidades, para competir con esos discursos. Claro, para ponerle contrapeso. Ahora, yo... Contrapeso, entonces eso es muy contracultural también, el poder además puede ir, sentarte en la galería, la galería metropolitana de Balmaceda, y mirar la plaza, que nadie te lo cuente. Claro. Que estás ahí. Claro. Sí, y además, como daba el ejemplo de la franja de cast, porque ahí es súper claro como esto, estas imágenes periodísticas, que se supone que se visten de objetividad, cosa que sabemos que no es cierta, en ningún caso, acá tampoco, ojo, o sea, todo medio periodístico, todo medio, tiene una mirada editorial. Acá estamos alineados con la mirada editorial de la universidad, pero todos la tienen, ¿no? Entonces tampoco existe esa objetividad, y tiene que ver también con ilustrar ciertas ideas, esta idea de que la realidad se construye entre el dato y el relato, ¿no? Entonces, claro, hay un dato, pero está relatado desde un lugar para hacer sentido y para generar esto, y creo que lo de la franja de cast es un buen ejemplo de cómo esas imágenes periodísticas, objetivas, entre comillas, se transforman en una herramienta ideológica, de manera muy transparente. También lo son en los noticiarios, pero digo, aquí es de súper derecho. Ahora, esta muestra, Sentinela, entiendo que se mostró primero a partir de una invitación del Museo de la Democracia en la Galería NGBK en Berlín, y me parece importante el dato también, Loreto, porque da cuenta de la tensión que ha generado lo que ha estado pasando en Chile, y el trabajo de Galería CIMA, y de ahí la relevancia también de que lo podamos ver hoy día, los sábados, en la Galería Visual de Balmaceda. Arte Joven, cuéntanos un poquito respecto a ese periplo. Bueno, efectivamente, ellos fueron convocados, esto se demoró un poco, porque fue además una convocatoria que fue pre-pandemia, y pudieron estar recién el año pasado, ahí en el 2020, también pone en tensión una conversación que tiene que ver con el arte, es decir, cómo algo que ocurre en el espacio público, luego puede ser acogido a una galería, normalmente puede ocurrir al revés, digamos, que tienes una producción, entre comillas, de artes visuales, y luego la puedes sacar a la calle, y esto es como que la calle entra a la galería. Y en ese sentido, la invitación tiene un nombre que es súper claro, es decir, estamos hablando de cómo el arte, el servicio de la democracia, es decir, tampoco es casual. Y conversan estas dos muestras, porque la galería metropolitana ha estado siempre a disposición de miradas no canónicas, es decir, nosotros, estas dos miradas, nosotros no nos llamamos una galería para la democracia, pero obviamente hemos trabajado históricamente para estimular un pensamiento crítico, una mirada crítica, no solamente a los problemas del mundo contemporáneo, sino a los problemas del arte contemporáneo. Entonces también está esa dimensión en que yo quiero rescatar. Discutamos qué significa poner una iniciativa que es estética y que es política desde el espacio público dentro de una galería. Podemos discutir eso también, pero también podemos decir que estamos en el centro de la discusión en el mundo, es decir, efectivamente, no es una conversación de margen. Hoy día es una conversación que está en los circuitos internacionales de esta reflexión desde el arte. Y nosotros estamos ahí en Balmacea 1215, en el barrio Mapocho, que quiero decir, estar cada día más lleno de gente de calle, viviendo en los rincones, en los interticios, en los parques, que es un barrio muy popular, mucho comercio ambulante, un barrio de migrantes. Estamos ahí, en Balmacea 1215, invitando a mirar como una especie de segundo puesto de vigía, otro sentinela, podemos mirar desde ahí también, y sobre todo discutir. Nosotros pensamos que hacemos una formación emancipadora, no en el sentido de decirle a nuestro público, a nuestros visitantes, a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes, qué tienen que decir o qué tienen que pensar. Esto no es una orientación a pensar de una determinada manera. No es lo que pensar, sino en qué pensar hoy día, en este momento, en Chile, qué mirar, cómo hacernos las preguntas significativas. Sí, es súper interesante, porque finalmente, estás pensando, usted escuchaba, la relación con los jóvenes, que es algo que Balmacea de Arte Joven tiene a lo largo de toda su trayectoria. Tantos hemos pasado por ahí en un taller para ir a ver cosas, para distintas actividades, y finalmente, yo ya justo conversaba con mis alumnes, la idea de que el trabajo de uno es que se hagan preguntas. Ahí está, ahí está lo que yo te propongo, hazte preguntas, cuestionarlo, ponlo, ponlo, entre comillas, míralo, más que aceptarlo, yo creo que esa, esa finalmente debería ser siempre la invitación del arte y también la invitación de la educación. Así que, ya lo saben, los sábados, mañana, pueden ir entre 11 y 2 de la tarde, está abierta ahí la galería de Balmaceda Arte Joven, que está en Balmaceda 12 y 15, en su sede en Santiago, porque Balmaceda Arte Joven tiene sede también en regiones, al costado de la estación Mapocho, al costado sur de la estación Mapocho, si alguien ahí no se ubica, es muy visible, tiene unas bellas murales en la entrada, Loreto Bravo, muchas gracias por hablar nuevamente con Radio Universidad de Chile. Vamos a estar ahí hasta mediados de, hasta el 18 de diciembre, así es que no se lo pierdan. Gracias, Antonella, siempre un placer conversar contigo. Lo mismo digo, ya lo saben, entonces tienen por aquí cuatro sábados más, por lo menos, para que vayan y comenten, además, también, si uno ha estado ahí, si uno ha sido parte de las manifestaciones, esa también es mi historia, la historia del país, pero también es la propia, ver esta muestra centinela de Galería Cima en Balmacea Arte Joven, Balmacea 12 y 15, para que vayan y lo disfruten, lo comenten, lo piensen. Loreto Bravo, muchas gracias, te mando un beso. Gracias, gracias Antonella, muchas gracias. Nosotros dejamos, invitados a que sigan en la compañía de Radio Universidad de Chile, semáforo vuelve lunes, pero yo vuelvo mañana, mañana a las ocho voy a estar haciendo Cuestión de Bustos con Carmen García, aquí tengo sus libros que vamos a estar comentando mañana, esta novela Las oscurecidas y esta estupenda selección de cuentos, Loreto, no sé si la leíste, te la recomiendo mucho, está buenísima. No, yo tomo tu recomendación enseguida. María y el Fuego de Editorial León, una colección de cuentos bien inquietantes, bien bellos, que vamos a estar comentando con su autora Carmen García mañana a las ocho en Cuestión de Bustos, así que nos encontramos ahí y el lunes con todo el equipo el semáforo regresa a las diez, que estén bien, chau. 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 Chau.